y yo pedí especialmente presentar con alguien de mi estatura y pues bien estamos bien, vamos a presentar la mejor actriz protagónica de serie y la nominada son mejor actriz protagónica de serie o miniserie yo estoy perdidamente enamorada de usted Angélica Blandón por Tres Milagros del canal RCN y Teleced no quiero volver a saber de nada Flora Martínez por La Bruja del canal Caracol Margarita Rosa de Francisco por Correo de Inocentes del canal RCN y CMO Producciones Natacha Claus por Confidencial del canal Caracol Jorge lleva 12 años por fuera de su casa por favor váyase si, se lo ruego que necesito pensar Valentina Acosta por Amano Limpia del canal RCN yo vine acá a poner la cara bueno pues es un gusto para nosotros entregarle este premio a una mujer que quiero, que admiro y que sin duda es la mejor, si no, una de las mejores de este país Margarita Rosa de Francisco una polvareda, una revuelta en la calle por una cal que parece arena pero más blanca y brillante esa tormenta se lleva girando las tempestades de los que en almas entregan a traficar con sus mares pero cuidado que te quemas, pero cuidado que te quemas como se quema una carta cuando no vale la pena pero cuidado que te quemas, pero cuidado que te quemas ay ese correo te engaña, viene con falsas promesas felicitaciones toma gracias pues si que emoción tan grande primero muchas gracias a CMO Producciones a vos Clara María por haberme ofrecido este personaje y gracias por haber reunido este grupo tan sólido que presentó realmente un trabajo memorable me parece a mí se me escaparían muchos nombres quiero también agradecerle a María Clara López mi hermana, mi representante que me ayuda a tomar decisiones tan buenas como esta y no más quiero para unirme a lo que decía ahora Laura quiero ofrecerle este premio a mis compañeros te reparto porque porque un actor no puede brillar si la contraparte no pone todo toda el alma y yo tuve esa suerte con ellos gracias damas y caballeros a continuación el premio para la mejor actriz es protagónica de telenovela y para presentarlo reciben con un aplauso para los actores Diana Ángel y Sebastián Vega hola muy buenas noches bueno y como decía Diana ya nos tocó el momento en el que todo el mundo está despeinado pero... bien despeinadísimo nos tenemos que arreglar un poco allá atrás porque ya estábamos mal bueno nuestra categoría es mejor actriz protagónica de novela y las nominadas son mejor actriz protagónica de telenovela esta es la primera y la última vez que usted y yo nos vamos a hablar Diana Hoyos por Amar y Temer del canal Caracol lo único que he hecho es vivir de acuerdo a mis pensamientos esa noticia es un mensaje Estefanía Borges por El Yoe del canal RCN pero que Jacqueline Ramón va a gozar este carnaval de puta a punta así que a mi no me la van a gozar no yo no quiero escuchar yo no quiero saber